Albergue de Sarriá Luego está bajada desde la balena Y aquí ya empiezan a llegar Los peregrinos del Sarriá Hoy sí que se va a ver gente ¡Vamos! Normalmente la gente deja zapatillas pero dejar unas crocs y nuevas como hoy día para dejar unas crocs. El último cambio, ahora el cielo lo han grabado porque todo el mundo roba la chapa. Muchos complementarios que hay, ahora te tiran para allá, pero bueno, vamos por lo de siempre. Caballo ganador. A pesar de mucha gente, siempre ratitos de paz. Las doce en punto, buen sitio para parar, cada vez no, a la siguiente. Las doce y cuarto y ya está el pueblo a tiro, a ir con tiempo y por fin a descansar. Un búlgaro creo y un fial, ¿verdad? ¿Vamos? ¿Vamos? Nos ayudamos. Fuerza, fuerza y punto honor. Cuando no puede se baja, empuja y sigue. Me encanta este corazón con los pies. Momento siempre importante, cruzando el niño, esta vez con mucha, mucha agua. Lo tenemos pensando a ver cómo sube la ocasión que coja. Algunos son. Bueno, estamos ya llegando a Puerto Marín. Vamos a ver a qué va a cerrar el súper. Se ha ganado una mano a pulso. Un cartel bonito que han puesto aquí, de Puerto Marín. Ahí. Vale. Aquí está la iglesia de Puerto Marín. Objetivo cumplido. Alberto Emanuel, de Puerto Marín. Hemos conocido a dos chavales, una parejita de Eusera, que empezaron ayer y van a ir a nuestro paso. Bueno, Belén y Dani, no os digo nada lo que les espera. ¡Adi, maricos! Pensión Manuel. Aquí tenemos APP, caballo ganador, partiendo de ajos. La pasta está hirviendo, el tocino entreverado. Y vamos a ver si hacemos una meléndola. Y no queda poco, porque el Cari, no se ha acordado, no se ha querido más. Gracias Cari, yo también te quiero. Pero las pitaderas nos han cubierto el hueco. Eso es lo de cuartel de la pitadera. Solo las seis. Tengo a mi Cari a dos carrillos. Por aquí, un poquito, lo que viene a ser. Esto es para desayunar.